¡Ahhh! Esa partida empieza el tirombo ¡Ahhh! Siempre hay un boludo que tiene que parar acá ¿Qué es lo que hacés? Papá, dole mano, no podés acá Pará y a la vuelta ¡Ehhh! ¡Qué linda jarleta! ¡Oh! Mirá este camión va tirando cemento ¡Oh! Verá que se va a pasar por arriba del cemento que va tirando el camión ¡Ehhh! ¡Qué hija de puta! ¡Era como va! ¡Era como va! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Acá está el carabobo! ¡Bah! Acá hay una secuencia con este Duster blanco Y yo no lo paso para no pasarle fino Me mando para otro carril A la derecha y de golpe el Duster se abre Casi me tira la mierda Va, me hizo correr a la mitad del carril Y yo lo puté Y se ve que se calienta o no sé qué Y yo también me caliento Y me hago el guapo, ¿no? Con un bicho de 1500 kilos Y no debería haber hecho eso, pero Después me di cuenta que era una chica Bastante agresiva la chica Pero cuando llegué al semáforo Ahí paré y vi que paró varios metros antes Ahí se ve por el espejo Evidentemente estaba... No sé, no quise asustar Ni que se tome ninguna película ¡Ves! ¡Ves! ¡Viva, vira, vira que venía full! ¡Vis! ¡Qué pasada! ¡Ve ahora, ve ahora! ¡Qué boludo que sobe! ¡Qué boludo que sobe! ¡Los cheros están pasando cagadas! ¡Los cheros, correte! ¡La concha de tu madre! ¡Correte, boludo! ¡Los cheros! ¡Vas mirando el celular! ¡Ahí no te voy a poder escuchar! ¡Qué dolor! ¡Ay, no! ¡Pero qué haces de la bici! ¡Qué peligro que sobe! ¡Se cruza lo de la bici! ¡No sé cómo va a ser para manejar sin espejo! ¡Yo loco! ¡Yo no puedo manejar sin espejo la moto! ¡Una vez se me cayó esta! ¡Una pelotudez! En la situación de servicio, estaba inflando la rueda y quité la rueda con la mano para adelantarla se levantó la pata, cayó, fluvo, un espejo fuera y tenía que volver del centro y... y loco me sentía re inseguro sin el espejo porque los boludo te dicen ¡No! ¡Girá la cabeza! ¡A cierta velocidad! ¡Girá la cabeza! ¡No ves! ¡No ves lo que viene rápido atrás suyo! ¡Nunca entendí la moda de sacar a los espejos! y encima como el ser humano funciona en manada entonces un pelotudo de alguna manera influyente le saca los espejos entonces los amiguitos le sacan los espejos y la gente ve que están dos sin espejos y entonces van todos sin espejos, ¿ves? nadie tiene personalidad en esta sociedad cuando alguien inventa una boludez esparce boludo más rápido que el coronavirus ¿Ves? a los ciclistas les gusta el caño es una tendencia que tiene el ciclista es para mi amigo bici bandido que no lo anduve ese boludo si no lo vieron en YouTube mirenlo porque es un hijo de puta ese se iba cagando putea a la gente, va un día lo van a matar creo que era bici bandido después me fui claro, el auto para donde tiene que parar, ¿no? son así, no les importa nada el auto está hablando no me fijo 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 está loco, estoy siendo contra la mano siendo contra la mano, no? ¡Fuera, nylon! ¡Fuera! ¡Va! Va perdiendo nylon a cuatro manos el cerco Siempre está esa ley de Murphy, viste, que vos ves la bolsita que va para un lado y vos pasás y va para el tuyo te pasa por abajo y te pega en el escape ¡Vamos a ir! Me tiró un morroco Hace el pomarte feriado de carnaval yo no tenía que laburar y me lloró el despertador y... me levanté me hice un cafecito me tomó unos mates después me pedí un baño me vestí agarré el casco la sabe y me fui a laburar no había nadie la Huge lo que espero puedo creer creciendo 7-38 de la mañana día Abin no hay nadie jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Tengo que tener cuidado de agarrarlas así, porque si no te vas a la mierda, está mojado ni hablar. Acá me molestó el chabón que está delante, que paró en el medio de la calle, pudiendo haber parado a la derecha, y cuando le tocó bocina justo delante, lo putio, no sé qué le dijo. Ahí ya me está lento, me molestó. Igual no le voy a decir nada. Cuando pasé lo miré y me dice algo, no sé qué. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué querés hacer? ¿Qué? ¿Eh? ¿En el medio de la calle? ¿En el medio de la calle? Después me di cuenta que era un bocón. Si vas a boquear, tenés que estar dispuesto a todo, ¿viste? Pensé que si iba a bajar, ¿viste? No, un bocón más de lo que hay en la ciudad. Bueno, este es un video largo. Se observaron muchas cosas, pero lo mejor está por venir. Es algo que yo jamás vi en la ciudad. Y bueno, ya ahora lo vamos a comentar. Ahora vamos bajando por la avenida. Vamos por un poco de música para amenizar la bajada. ¿Qué has hecho de mí? No lo puedo entender. No lo imaginé. Esto podría pasar. Tengo que saber cómo poder resolver esta situación en este mismo lugar. Bueno, esto nunca lo vi. Era una mina que iba así en patas, manejando la moto descalza. Pensé que había perdido una zapatilla y en un momento me giro para ver del otro pie también iba descalza. No sé, uno sabe cómo le queda la suela de la zapatilla, manejando motos, raspando contra el asfalto. No, alguna vez si la chica esa ve esto, estaría bueno que comente por qué se le ocurre manejar en patas. No, otra vez si la chica esa ve esto, estaría bueno que comente por qué se le ocurre en patas. No, otra vez si la chica esa ve esto, estaría bueno que comente por qué se le ocurre en patas. No, otra vez si la chica esa ve esto, estaría bueno que comente por qué se le ocurre en patas. No, otra vez si la chica esa ve esto, estaría bueno que comente por qué se le ocurre en patas. No, otra vez si la chica esa ve esto, estaría bueno que comente por qué se le ocurre en patas. me voy despidiendo hasta el próximo video suscríbanse si pueden así mi novia no me rompe las bolas que pierdo tiempo haciendo estas pelotudeces bueno, a mi me gusta está buenísimo filmar y editar los videos todo el mundo debería hacerlo bueno, espero volver en la próxima con un poco más de rock and roll voy a intentar andar descalzo y veremos que pasa no, no sé chao, nos vemos por teléfono se escucha una voz